Bueno, este año, bueno, pues la novedad más importante es que es, desafortunadamente, bueno, pues de forma virtual, no podemos hacerlo presencial por las condiciones epidemiológicas debidas al COVID-19 y, bueno, sí que está dividido en tres días diferentes, empezamos el lunes 26, miércoles y viernes, justo después de trabajar, o sea, que os animo a que os conectéis y, bueno, repasaremos, bueno, pues cosas, bueno, pues muy, muy actuales como la inmunotrombosis, bueno, tan actual, bueno, pues en la pandemia del COVID, como, bueno, pues temas, bueno, pues terapias innovadoras, como la terapia génica, en la anemia de Fanconi o en la hemofilia, tenemos oponentes excepcionales que nos harán un repaso de todas las novedades, las estrategias terapéuticas, tanto en mieloma múltiple como en el leucemia aguda mieloide y, bueno, yo creo que, bueno, contamos con un panel de expertos, hay que segurísimo que lo hace muy, muy atractivo, ¿no? Bueno, yo recomendaría que nadie se perdiera nada del programa educacional, yo creo que, bueno, contamos con, bueno, pues expertos de alto nivel y, bueno, yo os animaría a todos a asistir a, por completo al programa educacional, ¿no? Bueno, a mí me hace mucha ilusión personalmente, bueno, pues a la participación en este programa educacional que coordino yo, pues del doctor A. Sanmiguel, que, bueno, fue profesora mío de hematología en la carrera y, aunque estamos trabajando en áreas muy diferentes, bueno, pues siempre ha sido una referente profesional para mí. Sí, bueno, sí, contamos con tres ponentes internacionales que yo creo que nos darán, bueno, pues todo, bueno, pues a de todo, compartirán con nosotros a de todo su expertise y, bueno, pues yo creo que serán también presentaciones muy interesantes. Bueno, pues la verdad es que, bueno, hemos tenido que cambiar la modalidad y luego la fecha, ¿no? Y, bueno, ha sido una suerte que todos, sobre todo los tres ponentes internacionales y, bueno, a la nueva fecha y contamos con la participación de todos ellos. No se ha cortado para nada el programa educacional, las presentaciones serán, son todos los ponentes que teníamos previstos desde el principio, las presentaciones serán cortitas, de 15 minutos y, bueno, yo creo que serán muy interesantes, dejaremos el tiempo para que, bueno, pues para que la gente participe, ¿no?, que también es muy enriquecedor, ¿no?, para todos, bueno, pues a las preguntas después de las presentaciones.